En lo profundo de las montañas, secretas academias ninja entrenan a nuestros futuros protectores. Antiguos pergaminos hablan de tres jóvenes que serán escogidos sobre los demás. Ellos se convertirán en... Power Rangers Tormenta Ninja. Power Rangers Tormenta Ninja. Power Rangers Tormenta Ninja. El viaje del samurái. Primera parte. Claro. Absurdo. No lo logrará. No sé, amigo. Es muy fuerte para ser tan pequeño. Silencio. Más respeto para el maestro. Observen bien, Rangers. ¡Crio! Lo hizo. Fue radical. ¿Decías? De acuerdo, corrijo. ¿Pero qué hizo? El poder no viene del cuerpo, viene de la mente. Correcto, Tori. Bien, sigo yo. ¿Seguro quieres intentarlo? Oye, si él pudo... ...ah... 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 Parece ser que suelor uno, donde Ranger cero. ¿Y tú crees poder? Deberías ser maestra de escuela o veterinario, porque como malvada ninja espacial eres muy torpe. ¿Cómo dices algo tan horrible de mí? De hecho, fue sencillo. ¿Qué pasa? Dijo que era, pues... linda. Niñas, niñas, no peleen. Ambas son malas. Hasta yo, yo mismo me asusto de ustedes. ¿En serio crees que lo somos? Y hermosas... ...e inteligentes. Ya entiendo. Estamos en cámara escondida, ¿no? Les he dicho últimamente lo mucho que se les quiere por aquí. ¡Oh! ¡Le agradamos! ¡De verdad le agradamos! ¡Qué felicidad! Eso fue genial. No me reía tanto desde que la plaga en Valkwar convirtió a todos en pequeños animales Conozcan a Mastrópolis, él tiene el poder de crear la ilusión de convertirse en otro ser Es algo muy fácil, soy el alma de las fiestas Un buen truco, Sergain Pero no significa exactamente dominar el mundo, ¿sí? Espere, aún hay más Con esto puedo capturar la energía, Ranger Dejar la tierra por completo, indefensa Ahora sí estás trabajando Han llevado lejos en su entrenamiento, pero aún tienen un largo camino Sí, pero tú eres un completo supermaestro ninja ¿Qué? 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 Muy bien, ¿cómo lo hiciste? Usaste un rayo láser, ¿verdad? O cambiaste los ladrillos, vi a un doble hacerlo en una película Sí Correcto, tal vez no, debe ser un truco Aún no entiende el cierto ¿Entiende el qué? El que alguien no sea un Ranger, no lo hace un completo íntil Necesito respirar ¿Qué? ¿Se molestó? Oye, siempre se enfada con los otros ¿Qué dijimos? Temo que hay más que solo palabras, Blake ¿Estás bien? Sí Es que estoy harto de la falta de respeto ¿Y quién dice que nadie te respeta? Cam, todo lo que hacemos es porque tú lo haces posible No es suficiente Quiero ser un Power, Tori ¿Quieres ser un Ranger? ¿Por qué no hablas con el Sensei? Lo he hecho, está prohibido para mí ¿Prohibido? ¿Por qué? ¿Una promesa que hiciste cuando Cam era niño? ¿Por eso no lo dejas ser Ranger? ¿Alguien tiene algo que decir? Ajá, perdón Sensei, pero no tiene sentido Aprecio tu honestidad, Dustin Sensei, siempre nos enseñaste a tomar nuestras decisiones Sí Pero como padre, hay grandes cosas que considerar Es mucho más complicado A mí me parece muy simple Debes confiar en tu hijo Señor Cam es el más comprometido de todos Me parece igual que al resto, que sería un Grand Ranger Tal vez he sido un poco sobreprotector Ahora sí me disculpan Cam, tu padre solo quiere lo mejor para ti Eso lo sé Debes decirle lo que sientes Asegurarte que entienda lo importante que es para ti Es el más razonable Bueno, hamster que he conocido Habla con él De acuerdo